Edith, para ti mi canto Sabes, que te quiero con el alma enamorada Eres, lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes, el encanto que me hace perder la calma Sabes, que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida, como un lucero sin luz Triste vagaba en la vida, hasta que llegaste tú Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada Linda Sabes, que te quiero con el alma enamorada Eres, lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes, el encanto que me hace perder la calma Sabes, que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida, tan lento era mi dolor Era como un hombre ciego, antes de encontrar tu amor Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Que lindo es sentirse así Con el alma enamorada Y entregarse solo así Con el alma enamorada Jorge Cote ¡Qué sabor!